El corrido que hoy les canto no se les vaya a olvidar En la historia de un gancharro Federico Sandoval Fue nacido ahí en Jalisco, San Martín lo ha de extrañar Devoto por el señor de Santa Rosa, si era él Muy conocido en el pueblo por ser un hombre de ley Amante a los coleaderos, bueno palazar también Bien borrado de pistones, allá de los coleaderos Y acompañaba a las reinas tocándole la tambora Amigo de los amigos, respetado y apreciado Federico Sandoval, un charro a carta a cabal Nunca faltó su caballo cuando lo necesitaba Y a sus hijos tan queridos en él siempre se paseaban Llegan las fiestas del pueblo, ya no volverá a colear Y en Los Ángeles señores se ha quedado a descansar Y un saludo muy especial para toda la familia de Sandoval Y ahí le vaya, y puro San Martín de Bolaños viejo Ha dejado su legado a sus hijos, sí señor Y sus hijos y sus hijos lo transmiten con honor Y aunque no se encuentra vivo, lo lleva en el corazón Su amor era tan grande pues a su esposa adoró Y para no estar tan solo en el cielo la pidió Y a unos poquitos añitos junto con él se reunió Este corrido que canto es para un gran coleador Lo ha dedicado a su hijo por lo que a él le enseñó Por nombre yo soy Felipe y de apellido Sandoval Y en el pecho siempre cargo la imagen de mi papá Todo lo que he dicho es cierto no se vayan a olvidar De un charro de San Martín, Federico Sandoval Ganadero, agricultor, se los digo con honor El lienzo se queda triste porque falta ese señor No se va a olvidar 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 Gracias por ver el video.